Las modificaciones que esta nueva norma contiene vienen a traer un poco de claridad en algunos puntos de lo que es la práctica locativa. Ahora también somos conscientes de que no va a ser una solución mágica, pero todo esto viene planteado por asociaciones de inquilinos, que hace rato que vienen luchando también por esta nueva ley, que una de las cosas más resonantes que tiene es el plazo de locación. Antes veníamos con un plazo de 24 meses, hoy va a ser un plazo mínimo de 36 meses, es decir, 3 años. Esto va a empezar a regir de todos los contratos que se firmen desde el 1 de julio. ¿Esto era algo necesario, digamos, de poder regularlo de alguna manera ya hace un tiempo que por ahí se estaba necesitando este tipo de norma legal o no? Sí, sí, era necesario, era necesario establecer, sobre todo porque esta ley lo que va a hacer es que de ahora en adelante podamos trabajar todos de la misma manera. Si bien viene a lo que es nivel Buenos Aires y va bajando a las distintas provincias, yo creo que era necesario para que todos pudiéramos trabajar de igual modo. Esta nueva ley con estos 36 meses de alquiler hace que se establezca un precio para lo que es el primer año y el segundo y el tercer año, el precio establecido va a ser por el IPC, que es el índice promedio del consumidor y el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que va a ser anunciada por el Banco de la República Argentina y que va a ser anunciada mensualmente. Y desde ahí tomaremos el valor para el primero, para el segundo y el tercer año. ¿Cómo se hacía ahora, antes de esta modificación? Generalmente antes lo hacíamos por dos años y ya establecíamos el precio para el segundo año, es decir, el inquilino ya sabía y el propietario ya sabían cuánto iban a cobrar el segundo año, que generalmente estábamos aplicando un 35 o un 40%. ¿Qué otras modificaciones, digamos, tiene esta ley? Otra de las cosas muy resonantes es, digamos, el tema de las garantías. El inquilino podrá presentar por lo menos dos garantías, ya sean recibos de sueldos, algún seguro de caución, y el propietario podrá tomar de todas esas una. En el caso de que la persona que alquila tenga recibo de sueldo, eso también se puede presentar a la hora de hacer el trámite, ¿no? Sí, sí, sí se puede presentar. Ellos como solicitantes justificarían ingresos con esos recibos de sueldo. Hoy por hoy, con el contexto que estamos viviendo, ¿cómo está el tema de alquileres de viviendas? Digamos, ¿hay demanda? ¿Hay oferta? Sí, hay mucha oferta, hay mucha oferta y también hay demanda. Somos conscientes de que por ahí la inflación que tiene nuestro país hace cada vez más difícil el deseo tan anhelado que tenemos todos de nuestra vivienda propia. Entonces, sí, hay mucha demanda. En este contexto también sabemos que, bueno, algunos inquilinos por cuestiones de no poder trabajar no pudieron abonar, a lo mejor en tiempo y forma esos alquileres. ¿Eso se dio? ¿Ustedes lo vieron? ¿Cómo lo resolvieron? Sí, eso la verdad que se dio mucho. Nosotros estamos muy agradecidos porque la mayoría de nuestros clientes, la mayoría de los inquilinos, pudo de alguna manera cumplir con su alquiler. Ha habido excepciones. Todos sabemos que estamos pasando por una situación complicada, entonces ha habido excepciones de inquilinos que no han podido pagar en tiempo y forma o que se han atrasado un par de meses, pero a medida que fue pasando el tiempo pudieron ir regularizando y pudieron ir pagando su alquiler. Previo hemos tratado de intervenir con el propietario como para poder mediar y llegar a una solución que les convenga a todos. Silvia, en el caso de que una persona que alquila quiera rescindir el contrato, ¿esta ley contempla, digamos, alguna cuestión en particular sobre eso? Sí, sí, Bárbara, así es. En el caso de que el inquilino quiera hacer uso de la cláusula de rescisión contractual pasado los seis primeros meses de relación locativa, mediante una notificación fehaciente con tres meses de antelación, puede rescindir el contrato sin pagar ningún tipo de indemnización, pero solo si lo notifica tres meses antes. No así va a ocurrir si lo notifica un mes o dos antes. ¿Qué pasa con esos inquilinos que, estando en la vivienda, realizan algunos arreglos por la necesidad que tiene la casa misma? ¿La ley también contempla algo? ¿Cómo se establece hoy por hoy esta cuestión? Sí, así es. Ahora lo que se contempla es que siempre el inquilino debe notificar el arreglo o la necesidad que necesite, digamos, su inmueble. En el caso de que se considere urgente, deberá resolverse en 24 horas. Si no se resolviera, si el propietario no lo pudiera resolver dentro de esas 24 horas, podrá el inquilino resolverlo y después deducirlo del alquiler, obviamente presentando recibos, facturas y justificando el arreglo que haya realizado. Si no es tan urgente, el propietario podrá tomarse 10 días para resolverlo. Bien, para finalizar, ¿quien viene a alquilar conoce todas estas cuestiones de la ley? O sea, ustedes como asesores también en este sentido los van orientando. Sí, así es. Esto es todo muy nuevo. Esta ley, digamos, empezó a regir ahora, en estos días. Entonces, lo que sí notamos es que esta nueva ley puso, digamos, en un orden de jerarquía nuestro trabajo como corredores inmobiliarios profesionales matriculados. Entonces, eso hace que no habilite a cualquier otra profesión o a cualquier otro particular no habilitado para el corretaje. Entonces, por ahí se puede prestar mucha confusión. Yo los invito a que cualquier duda, nuestras puertas y nuestro equipo de trabajo están a disposición para cualquier duda que tengan o cualquier consulta que necesiten. Yo creo que como articuladores entre propietarios e inquilinos, sobre todo de sus intereses, estamos a disposición justamente para eso.